Las nuevas generaciones vienen también convenciéndonos de que ya saben hacer lo suyo y a lo cubano. En la fiesta del tambor, los Ibellis Junior. ¡Gracias! 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 Si buscas un amor que te comprenda y sientas que te quieres más que a nadie, entonces yo haré la media vuelta y mira como el sol cuando muera la cara. Entonces yo abré la media vuelta y miré como el sol cuando juega la tarde. Yo soy como el cine en el canto, que cuando canta se muere, amarme mucho y así amo yo. Yo soy como el cine en el canto, que cuando canta se muere, amarme mucho y así amo yo. Yo soy como el cine en el canto, que cuando canta se muere, amarme mucho y así amo yo. Yo soy como el cine en el canto, que cuando canta se muere, amarme mucho y así amo yo. Yo soy como el cine en el canto, que cuando canta se muere, amarme mucho y así amo yo. ¡Gracias! Música ¡Gracias!